Yami ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¡Sami! ¡Venga Oscar! ¡Sami! ¡Sami! Ok, ya está Sammy ¡Ven a las olas! Se les trae tú para estos enanos Míralo, míralo Está retándole al agua Seguimos avanzando porque nos quedamos muy allá Para conocer a Tatamis Durante el recorrido Estamos a la orilla hasta llegar al hotel Nos falta un poco todavía Inti, no voy allá Inti Ven para acá, Inti Inti Ya, pero no voy allá Salte Salte y luego entras otra vez ¿Viste? Salte y entras otra vez Inti Salga para afuera Salga para afuera del agua Salga para afuera del agua, Inti Inti, no para allá ¡Ya! ¡Y el Samir! ¿Quién, Samir? ¿Ya se fue a la piscina? Ay, el Samir. ¿Está fuerte ahorita, no? ¿Está abajo? ¿Dónde está? ¿Así o no? ¿Por qué les pasé? Ahí está Oscar, sufriendo con sus dos bebés. Ahí está uno, ahí está otro. Le está cuidando a sus bebés. Y anda de vacaciones y estresadís. Sí, 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 sí.